Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección de cultura y entretenimiento. Con una participación masiva de sangileños y visitantes al centro comercial El Puente, se realizó el show humorístico de Barbarita, una de las actividades del centro comercial para todos sus visitantes. Aprovecha las ofertas que tenemos para ti. Ven a nuestra oficina junto al Matachito del Paraguas y cámbiate a claro con tu mismo número. Actívate nuestros nuevos planes con minutos y mensajes ilimitados, doble de datos y muchos beneficios más. Puedes llevar tu smartphone y pagarlo a cuotas, realizar pago de facturas, adquirir planes de televisión satelital y reposición de equipo. Visítanos en la carrera 11, número 1204. Somos datos móviles en línea. Distribuidor autorizado. Claro. ¿Qué han hecho? Allá saluden también a los de Soledad. Soledad también a los de Soledad. Hola. ¿Qué más? El pasado fin de semana en el centro comercial El Puente, se vivió un evento humorístico, donde la invitada especial fue Barbarita. Se tuvo una tarde de humor y de esparcimiento familiar. El evento se realizó en horas de la tarde y la entrada fue gratuita para todos los asistentes. Pasamos una tarde agradable con todas las familias, con los niños, con los señores, con las novias, con todo el mundo. ¿Cierto? Como todas las chinas jóvenes, hoy en día son todas así. Barbarita es un personaje con más de dos décadas en el mundo del espectáculo. Actualmente figura como una de las presentadoras del programa Sao Felices. Su mentor es el humorista César Corredor. Barbarita se inició más o menos hace unos 20 años. La inició ese humorista que se llama César Corredor. Se puso a imitar a Gloria Valencia de Castaño y luego no le salió la imitación y creó una señora chismosa, como el común de todos los colombianos. Poco a poco se fue metiendo en los hogares colombianos, en las familias. Hoy en día es copresentadora con el gato del programa más antiguo de la televisión que se llama Sábados Felices. Agradeció al Centro Comercial El Puente por la invitación a este evento y se sintió muy agradada con la presencia de los asistentes. El Centro Comercial El Puente que me invitó, pasamos una tarde agradable con todas las familias. Ah, pues al próximo puente puedo volver, es un puente, pero en este puente vine al Centro Comercial El Puente, porque de puente en puente uno también puede tener puente. Yo no tengo puente, pero tengo muelas normales. ¿Le daría su tarjeta de banco y la clave a un habitante de calle? Él lo hizo y esto pasó en un bar de Newcastle, Inglaterra. Entró un hombre en condición de mendicidad pidiendo ayuda económica. Un joven le entregó su tarjeta bancaria, le dijo que retirara 20 libras esterlinas, un promedio de 81 mil 480 pesos, que lo retirara en el cajero más cercano y que seguidamente se la devolviera. El hombre salió entusiasmado del lugar y poco tiempo después volvió con los billetes y el recibo del cajero. La acción, que se ha vuelto viral en redes, quedó grabada en video. Llegamos al final de Cultura y Entretenimiento. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!